Como se puede apreciar en el gráfico de NH, lo que tenemos delante no es más que un largo movimiento lateral y dentro de este tenemos el precio en zona de nadie, a medio camino entre las zonas de soporte y de resistencia a tener en cuenta. Además, continúa cotizando por debajo de los niveles pre-Brexit y ello es una señal de debilidad clara dentro de la actual estructura de precios. En cualquier caso, solo comenzaremos a confiar en este título cuando le veamos que es capaz de saltar y confirmar con augure con volumen por encima de la resistencia de los 4,85€. Mientras tanto, es un título con muy poco interés desde el punto de vista del análisis técnico.